¿De qué me sirve que tenga mi cama llena de flores? Si para mí son los celos y para otros los amores ¿Para qué volamos tan alto si un día se nos cae en las alas? ¿Por qué me prometes tanto si no me has de cumplir nada? Mejor que me parta un rayo, quisiera no haber nacido ¿Cómo te fui a conocer si eres un caso perdido? Borracha por las cantinas, recorres de arriba abajo Estás hasta el nero fondo, no puedes caer más bajo Pon cuidado a lo que digo, no sabes mejor que yo Que los muebles con el tiempo van perdiendo su valor Dices que te vas con otro, no más no me digas cuándo No te vayas a quedar como los guajes colgando